En todos los bailes Parece regilete cuando baila tropical Es una chaparrita siempre está bailando Parece regilete cuando baila tropical Linda chaparrita parece sirenita Cuando tos tus palitas te besa toda Levanta tus manitas, tu cintura delgadita Y tus piernas tan bonitas, tú mueves todo al bailar Agarra en el micrófono que ya no aguanto más Con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar Agarra en el micrófono que ya no aguanto más Con esa chaparrita yo no se me va a escapar Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Eh, bailele la cumbia Robledon Linda chaparrita parece sirenita Cuando tos tus palitas te besa toda Levanta tus manitas, tu cintura delgadita Y tus piernas tan bonitas, tú mueves todo al bailar Agarra en el micrófono que ya no aguanto más Con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar Agarra en el micrófono que ya no aguanto más Con esa chaparrita yo no se me va a escapar Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Linda, linda chaparrita Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Gracias por ver el video